Guanchope atrás, ahí está Garcés Es el pelotazo y por arriba Señoras y señores, acaba de salvar Los argentinos, lo tuvo Colón Primero Guanchope, luego Garcés Y finalmente aparecía Para empujar Calván Como a sus espaldas empezó a moverse Heredia Entonces ajustó las piezas Colón de Santa Fe Qué bien que la bajó Mientras repasamos la anterior Todo valía, bien por Guanchope Que la mete al medio, Garcés Y su remate Bien por Arias, atento No se quedó descansando Como si la última línea de Argentina Es un llamado de atención para el fondo visitante